Mira, acá no hay canjes ni negociaciones con delincuentes que han masacrado a nuestro pueblo. La justicia es la justicia y lo que corresponde es que nosotras, y nosotros como gobierno, como órgano judicial, especialmente como pueblo boliviano, el pueblo boliviano es el que pide justicia. Y en ese camino nosotros tenemos un mandato, todas y todos. Ha habido y lamentablemente a veces creo que eso se olvida por parte de muchos delincuentes que se ha masacrado al pueblo boliviano, que hay vidas que hoy no están con sus familias y que por supuesto lo que se pide es justicia. Los procesos correspondientes tienen que seguir su curso y ahí esperamos que la justicia actúe como corresponde, pero aquí no se trata de negociaciones con esta persona. Está siguiendo su curso correspondiente que no lo llevamos nosotros como órgano ejecutivo, sino el órgano judicial, a través de los procesos correspondientes de extradición que como se ha dado a conocer a través de las instancias correspondientes han sido ya hace tiempo justamente trabajados. Gracias. 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 Gracias.